Música Estas campañas nos permiten visibilizar en todos los peajes, en los 31 peajes del país, en 9 provincias que la campaña es simultánea para prevenir justamente esas discapacidades, prevenir la seguridad de la gente y principalmente garantizar el hecho de que aprendamos a respetar principalmente el manejo directamente, la conducción de los vehículos para garantizar la vida de muchas personas y prevenir las discapacidades. Creo que la ciudadanía debe tener claro, siempre el presidente Lenín Moreno, su señor esposa, siempre está hablando justamente de la seguridad de la familia, de la convivencia, del plan Toduna Vida. Así que esta es una campaña que en colaboración, en conjunto, lo podemos seguir haciendo con la sociedad civil también. La Comisión de Tránsito del Ecuador le saluda, recibe el mensaje para este feriado, recordando también el uso del cinturón de seguridad a todos los acompañantes. Es importante también felicitar que su acompañante sí lleva el cinturón de seguridad. Entonces recuerde que trabajamos por su seguridad y no nos olvidemos de no utilizar el teléfono mientras conducimos. Muchísimas gracias. Estamos realizando un trabajo conjunto, un trabajo articulado desde el Ministerio de Transporte con sus entidades adscritas. Garantizaremos la movilidad, es decir, está distribuida cerca de 360 máquinas alrededor del territorio nacional, de la red vial estatal, garantizando la movilidad de los ciudadanos. La CTE, la Policía Nacional también garantizarán el control y justamente la acción ciudadana, la acción en este caso de monitoreo del tránsito con el control respectivo. Y también la Agencia Nacional de Tránsito con su personal y funcionarios en los diferentes terminales, terrestres a nivel nacional, garantizando el cumplimiento de rutas, el cumplimiento de las frecuencias y pues garantizando que las unidades de transporte salgan en las condiciones adecuadas para prestar un servicio seguro. El Gobierno de Todos El Gobierno de Todos